Un hombre resultó herido al ser agredido a balazos sobre la calle 16 de septiembre, en pleno centro de la ciudad de Uruapan. Los atacantes, una vez perpetrado el crimen, huyeron con rumbo incierto. El ataque armado se reportó en la zona comercial del primer cuadro de esta urbe, a unos metros de la calle Constitución, hasta donde acudieron paramédicos locales, quienes auxiliaron al afectado y lo trasladaron a un hospital con diversos impactos de proyectil. Policías municipales llegaron a la zona, pero ya los hechores habían huido y únicamente acordonaron para que más tarde los integrantes de la Fiscalía Regional recabaran datos y testimonios para integrar la carpeta de investigación respectiva, sin que fuera revelada la identidad del herido.